un saludo a todos cómo están cómo se encuentran un vídeo más aquí para el canal para lo mismo van a salir con ustedes con un juego un proyecto nft pirates work que realmente está bastante basado que en cualquier momento de enero sale ok jugar en américa jugar en europa tú puedes decidir dónde jugar pero un poco vamos a leer de lo que es juega para ganar conviértete en pirata bien gana el regol con sus nft saqueando las islas o venderlas en el mercado en actualmente el precio en el gol lo vi ahorita están dos dólares dos y pico de dólares libro blanco mercado de historia alianza jubilador no sería muy contactivo creo que todavía no vamos a ver lo que dice ahora un poco de historia pirate world dice es diseñado para brindar a los usuarios una experiencia divertida coleccionando pirata y barcos que verán por el océano en busca de tesoro tarpando peligrosas expediciones donde se enfrentan a otros piratas y monstruos mayor pero ser el mayor juego de piratas en el mundo blogs en permitió productores forma parte de este vasto océano y disfrute la emoción de un juego estratégico por supuesto ganar el juego el juego será desplegado la red de vainas es marcha en la gráfica luego realmente son bastante buenas mira son bastante animadas entretenidas hay que ver qué tal es el regole este va a ser el token de gobernanza que está el contrato no se pueden engañar estado ya en compra de regole en big swap con que hoy market card con gecko y pronto con aspecto estarán en base visual y viviendo lo que es el crack en el crack en el lugar como encargado de proteger algo irregular sabiamente la economía mundial no te protegerán de que tomar ni los peligrosos que allí habita y elementos en efecto de ganar el regol con tus nfc saqueando o vender al mercado vamos a leer aquí están estos diseños nfc bastante entretenido la fantasía el barco desafortunado el otro es el sol naciente el barco del errante el siguiente es el roger robert la fuerza de los más débiles el siguiente la venganza de la rey nana el barco olvidado bastante y el holandés el rante el barco fantasma realmente marco fantasma en el mercado hay que ver si están en la pirata o por lo que le damos a leer un poco el paper allá donde va la luna no puede allá donde la luna no puede brillar vive un coleccionista de sueños y igual para iniciar el proyecto la fase 1 fuera construcción del más contra el noviembre en noviembre las ventas redes sociales la fase 2 la venta privada venta pública liquidez la fase 3 liberación del juego juega y gana del mercado del juego ella esto está en cualquier momento en enero lo lanzan listado el toque entre un marco en gecko publicidad influencer la fase 4 nueva forma de funcionalidad del juego y nueva funcionalidad para la economía este va a ser el ser fina el imperio de los mares recuerden esos juegos no sé si alguno de ustedes lo jugó este yo si lo jugué fui super jugado de ese juego este américa latina 1 si mal no recuerdo fue bastante bastante bueno y lo es creo que todavía está activo pero ya no lo juega suministro total 5 millones incentivo del juego tratado aquí un poco la distribución de sus tokens el equipo de pirate war es el siguiente aquí tiene la desarrolladora nati este desarrollador lupin tiro tomás y adam mister patrocinadores y tecnológicos son unicrick solid con buscar y su archa en link global finance unity moral y 6 para que su adminance que enmarque con gecko bien vaina en machine únete la comunidad aquí nos unimos a la compañía de cada uno de ustedes bien y vamos a leer ya vimos lo que el román ya vimos lo que logran comprar más leerlo un poco lo que va a ser el wii paper ok para saber de lo que trata el wii paper si no me equivoco pirate war un juego combinado en efecto y barco contará con un crack en el recol o que como la introducción que fue lo que les hablo ahorita si le damos en búsqueda de tesoro no va a aparecer que acá te dice bien para jugar necesitará dos elementos los cuales serán tus nft barco y piratas bien el barco de una estrella te permite cargar un pirata el de dos estrellas dos piratas y así el poder de saqueo de los piratas la recompensa acá muy bueno esto es poco más de lo mismo igualito ustedes se van a encargar de investigar yo dejo el link en la descripción ustedes leen investigan y más del tema y además porque destrucción marítima a cada recompensa las recompensas otro cada lugar de los recursos saqueados de la isla escalarán una relación de su nivel de tripulación así como la isla a la que asista se implementó un oráculo para mantener el valor en dólares estadounidenses de la recompensa lo que también evita que la reserva recompensa se agote rápida tasa de retirada anticipada hay una tasa de retirada anticipada de un 30 por ciento al reclamar tu recompensa de rigor esta tasa reducirá el 2% cada vez que vaya tu primera exploración del día así sucesivamente hasta llegar al 2% aunque veamos los barcos los barcos serán el medio de transporte de los piratas a través del océano permitiendo el traslado hacia las misteriosas islas el poder del saqueo aquí dice dichos barcos al ser acuñados por el jugador vienen con un nivel de rareza que definirá el número de piratas que transportar para zarpar la expedición de la isla cada jugador tendrá un límite de 10 más embarcaciones en su tripulación ok perfecto un límite de 10 acá tenemos otra vez menos que saldrán las imágenes los la rendancia y la venganza de la reina vamos a ver si hay alguna diferencia historia un testigo transportado en el holandés rank que puede cargar 5 el venganza de la reina y 4 el del sol más el royal robert 3 es que un poco de la historia de cada uno ok de cada cuando el barco fantasma puede aportar a uno solo ok los cañones y los 400 furiosos no fueron suficiente para defender el mayor tesoro el planeta sólo con eso no destrozaron misiles de metro el saqueo que una historia estos son los piratas o que la rareza de tus piratas acá un poco distribuido lo que es la rareza de los piratas ok raza de 1 2 3 4 5 como ver un poco lo de las islas esto está próximo a salir en cualquier momento sale la recompensa será en el valor del toque en controlado por lograr en pv 5 dólares y aquí dice 88 de regreso bien bien todo bien todo bien vista con el pirata la aurora la viña o que estos son los tipos de islas y hay cada isla hay una dos tres cuatro cinco seis siete bastante y la realmente bastante en todas las islas que hay y próximos por abril también así que hay bastante oportunidad en el juego hay bastante todavía que recorrer el mercado interior no los piratas word contarán con un mercado interno en fte donde los jugadores podrán mejorar su equipamiento de pirata y la economía a través del comercio las operaciones realizadas en el equipo que tendrá un costo impuesto el 15% para los vendedores el mercado interno usará de regol lo principal los usuarios a su inicio colocar al precio en este tema aquí el mercado externo estarán adaptados los contratos estarán adaptados para que los nft no sólo se utilicen dentro del mercado de pirata igual sino que pueda tener un uso global en todos los mercados dando un mayor valor a su en este me parece esto me parece bastante información del toque vamos a leer un poco aquí dice acá está el contrato dice el de que rodo segundo de un año 30 islas en total mapa el proyecto auditoría nuestro contrato han sido aliados de o auditados por solis prof que es un socio oficial de un y cripto puede consultar la información de la auditoría aquí ok todo bien bien todo bien por acá todo bien ya vieron rumar cuando nosotros le damos a jugar en américa por ejemplo yo que estoy en américa de jugar en américa nos manda por una parte y una apartada del juego diferente ok no podemos no espera que cargue lenteja bien aquí ya yo conecté mi iguales estamos aquí y aquí se ve así bien play tu que el contrato mi barco mis piratas entonces yo no tengo ni barcos ni piratas hay que esperar que salga el juego sale en cualquier momento de este mes si le dan en barcos los manda a ver sus barcos pero no tengo un barcos entonces este será el seas final imperio los mares será piratas del caribe será un excelente juego ya veremos entonces no olviden suscribirse y darle like al canal que en cualquier momento de este mes viene este juego lo esperamos porque se ve sólido se ve bueno gracias por el apoyo suscriban